¡Hola! Hola a todas y a todas, bienvenido una vez más a este canal. Aquí todo el mundo se va a poder poner los labios azules, ¿yo no? Yo también. Os traigo un vídeo de productos terminados bastante intenso, porque es que tengo una cantidad de productos terminados que necesito tirar a la basura de una vez. Tremendo, así que tengo aquí un bolsón. El bolsón de Higgs. ¡Empezamos! Laca Master del Acme, le quité el pitorro y le ha hecho aquí un bolsón. Un ser, repugnante. Es una laca, básicamente, se utiliza para uso profesional, porque ya veis lo grandísimo que es el bote, pero también se puede comprar para uso personal. Me parece una maravilla, es de uso profesional, aquí lo pone. Y se llama X-Strong, que es la más fuerte, porque de hecho tengo otra de estas, que es más pequeñita y que es una que no tiene gases. Bueno, esta es una laca para peinados sin movimiento, es decir, no es de estas que te pones para mantenerte los rizos, no, no. Esta es para cogerte un recogido potente y que no se te mueva un pelo. Y para eso la he usado yo, para coletas tirantes, para moños que tienes que mantener ahí durante mucho tiempo. Me ha durado mucho y ya sí se ha terminado. Y me ha parecido un muy, muy buen producto, que es muy probable que repita. Esto ha aparecido ahí en el cajón de productos terminados y hace mil años que lo gasté, pero como lo he encontrado os lo voy a enseñar. Estos son unas mascarillas de color que yo utilizaba antes de ponerme el pelo multicolor. O sea, en el periodo corto que me lo puse turquesa, yo pasé del rosa que llevaba a ponérmelo turquesa el verano este pasado, antes de ir a Ania que me hiciera multicolor. Y esto era una mascarilla de mantenimiento que yo utilizaba. Es decir, yo me lo seguía con directions, que no volveré a hacer, porque después a Ani le puso la misma vida quitarme el direction. Y me lo mantenía con estos. Esto se pone un ratito antes de lavarte y es un tinte semipermanente. No necesita mezclarse con nada, es una mascarilla de color básicamente. Se deja 15-30 minutos y después se aclara, como las mascarillas de color. Y dejaba bastante color, la verdad que estaban bien, pero ya os digo que ya no los utilizo porque lo que llevo ahora es el Humen, que funciona completamente diferente que las mascarillas de color. Y estoy más contenta con ese resultado que con este tipo de producto, porque me dura mucho más tiempo, no me cambia el color, etc. He terminado este gel de baño que se llama Lima y Grapefruit y es como energizante. Es de la marca Craytons. Este lo compré en Primor 1,50€, ¿qué tal lo pone? Y es un olor de estos energizante que para la ducha por la mañana como que te pone las pilas, súper cítrico a Lima. Muy agradable para el veranito, que ya se fue, pero así muy veraniego, muy fresco, muy... Me ha gustado mucho y sé que hay otros olores de esta marca Craytons y voy a probar otros olores porque este me ha gustado un montón. Seguro que repito con el de Lima en verano. He terminado con el paquete de toallitas de mi fase, me ha gustado un montón. Ya sé que las toallitas no se deben usar como limpiador único, de hecho no os lo recomiendo, pero sí que es cierto que yo siempre cuando llego a casa por la noche, como está el niño por aquí rolando, pues no me pongo a hacerme la rutina de limpieza profunda, sino que me quito todo con una toallita y luego ya cuando se duerme ya me meto tranquilamente en el baño a limpiarme bien. Pero sí que me quito todo lo gordo con toallitas. Y estas me han gustado un montón. Que traigan tapa me gustan muchísimo porque no se secan. Y esta trae tapa, que las que tienen pegatina se me secan. Así que están muy bien y son muy baratas y están súper bien. He terminado el desmaquillante bifásico, el agua micelar, esta bifásica de Garnier tan famosa, la que es amarilla y transparente. Me parece una pasada de producto, me parece una maravilla y de hecho he abierto otra. Tenía recambios. Me encanta, o sea, no puedo decir nada malo. Me gusta hasta el olor. Me va súper bien, lleva un aceite, no me hace nada raro, no me saca granos, no me da ningún problema. Me desmaquilla muy muy bien. También en los ojos no me produce picores ni nada. Me gusta muchísimo, de verdad. Es mi desmaquillante, digamos, de cabecera y es el que tengo siempre. Ya os digo que he repetido y que tengo otro bote y es el que estoy utilizando actualmente. Así que la recomiendo un montón. Además el bote es enorme. Trae 400 mililitros, casi medio litro. Y me parece que es un pedazo de producto. He terminado este acondicionador de Sparkoff. Estos son de la línea Gliss y estos son el último lanzamiento que hicieron que eran con Omega Plex, que esta tecnología que está ahora tan de moda de los Plex, que si el Olaplex, el Iplex, el no sé qué, que lo que hacen es recomponer la fibra capilar en pelos que han sido tratados, con decoloraciones, con permanentes, etc. Sinceramente dudo mucho que haga nada de eso porque con lo complejo que es un proceso de tanto Iplex como Olaplex, que tienes que estar con un producto después de la segunda fase, después de la no sé cuánto, dudo mucho que un producto que actúa en 30 minutos vaya a recomponerte la estructura de la fibra capilar. No lo sé. La realidad es que va muy bien, suaviza mucho el pelo y me deja como con mucho volumen. Me ha gustado mucho, lo he utilizado y de hecho tengo en el baño la mascarilla y creo que tengo ahí también en terminado un producto que era como más fuerte, no sé si aparece ahora os lo enseño. Es que la bolsa es muy grande. Pero me gusta mucho el acabado que hace, me gusta mucho como deja el pelo suave y tal, pero eso, no sé, tengo mil dudas de que pueda realmente reconstruir los enlaces de la fibra capilar con 30 segundos de aplicación. La verdad es que no lo sé. He terminado con la manteca, esta exfoliante de Trits. Esta es la de manteca de Karité. Era un exfoliante como con textura manteca, muy hidratante, con unos olores. Estas líneas de Trits, las de Tradition, tienen unos olores fantásticos. Y esta era muy, muy agradable también y de hecho tengo todavía algunos productos de esta línea y tengo ganas de probar otras líneas de exfoliantes de estas de Trits, sobre todo algunas que las he olido en tienda y me han gustado un montón. Y esta, pues la recomiendo un montón. Me ha durado mucho y es un gustazo utilizarla en el baño porque deja un olor súper agradable y la piel muy, muy hidratada. He terminado otra mascarilla de estas. ¿Cuántas llevo? Yo qué sé, no tengo ni idea. Os la he enseñado mil veces, o sea que ahí os hacéis una idea de cuánto me gusta. Es la Body Maker de la Acme. Llevo utilizándola cuatro años, o sea, una barbaridad, desde que estaba en el piso, pues cuatro años, perfectamente cuatro años que la repito y la repito y la vuelvo a repetir. Y de hecho tengo otra ahí. Es mi mascarilla favorita de todos los tiempos. No he encontrado nada que la supere y para mi pelo que es fino y tiende a caerse el volumen arriba es lo mejor que yo he probado en mascarillas de tratamiento de volumen. O sea, esto no es una mascarilla convencional que os vais a encontrar en cualquier supermercado. Esto es un tratamiento y es de una calidad impresionante y yo voy a seguir repitiéndola. He terminado este eyeliner de la marca Better en un eyeliner en rotulador que últimamente son los que yo más utilizo, los que son así en formato rotulador. Me fue muy bien. Tiene una punta muy larga que lo hacía muy preciso y muy cómodo. Me ha gustado bastante y ya está. Ya no pinta. Lo que más me gustaba de este es que se seca rapidísimo. Que otros que tengo me pasa que me pongo las rayas y como me pongo hace otra cosa de repente tengo el eyeliner marcado en la parte de arriba. Este no. Este era de secado rápido y muy muy negro. Me ha gustado mucho. Os voy a enseñar estos dos productos que también he terminado. Estos son los tintes de Lumen. Y aunque a mí me lo hacen en la peluquería yo los tengo porque me hice unas extensiones de fantasía. Entonces las hice con el Lumen y por eso tenía los botes. Y me vinieron muy bien porque este verano que yo no tenía tiempo de ir a la pelu y ya tenía el color muy desvaído pues yo me lo apliqué en casa. Nunca se me va a quedar como en la pelu porque en la pelu me hacen degradado me lo hacen que empiece de un color y me salga de otro. Y yo lo que hice fue cuando ya me vi muy desesperada porque tenía el pelo ya muy descolorido es que yo fui es que yo fui en diciembre y en verano todavía tenía color. Entonces yo me lo repuse con el Lumen en casa. Problema de esto que el Lumen no es una mascarilla de color que te la pone un rato y luego te lavas. El Lumen lleva un tratamiento preparador prepaid después se pone el color en seco y después se enguaga y después se pone otro paso más que se llama look. Si no pones el look esto se te va en un lavado o dos. Entonces es un proceso más complejo que las mascarillas de color y yo tengo gente que me ha dicho por privado pues a mí me pusieron el Lumen y no me ha durado tanto y luego yo les pregunto ¿pero te pusieron el look? No, no, a mí me pusieron el Lumen y ya está. Es que no está bien hecho. O sea, estos son esto es lo que es el color que de hecho los que he gastado son el turquesa y el morado que eran los que más llevaba este verano y los he ido gastando entre las extensiones que gasté la mayor parte y luego un par de retoques que yo me he hecho antes de poder ir a la pelo estos dos se han terminado pero tengo otros dos botes así también os lo digo porque eso me coge en un momento que no puedo ir a la pelo y tengo que estar bien para alguna cosa y no puedo ir pues yo me pongo un churretazo me pongo mi look que también lo tengo yo tengo el proceso entero y más o menos me arreglo y aparte eso las extensiones también pierden color de la bala y también las puedo arreglar. He terminado la hidratante esta Blue Therapy Multidefense Factor 25 de Biotherm ha sido la que he utilizado todo el verano esta era la de día por la mañana porque tiene Factor 25 me encantan las cremas de Biotherm lo reconozco me parecen de lo mejorcito en cuanto a relación calidad-precio me parecen de lo mejorcito que hay y me ha encantado esta tiene una textura fantástica el olor súper agradable así fresco se absorbía genial a pesar de ser densita bueno me ha parecido una maravilla de crema y de hecho tengo otra que no es la misma pero porque voy probando y aunque ahora estoy con un tratamiento de pigmentante en cuanto lo termine y me vea yo bien voy a volver a las cremas de Biotherm porque me siento muy a gusto no sé si con todas porque no he probado todas pero por ejemplo esta gama Multidefense esta de Blue Therapy me ha ido genial pero genial 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 y me gustan mucho y por último tengo más cosas pero voy a parar porque se va a hacer muy largo el vídeo haré otro esto es el Olaplex este es el tamaño de peluquería sí lo tengo y de hecho me lo he puesto yo y se lo ha puesto mi madre varias veces y ya lo hemos gastado este es el paso 1 el paso 2 no lo he gastado todavía pero este es el paso 1 que es un líquido esto es para medirlo aquí sale la cantidad que necesita hay que mezclarlo con la guadita destilada en fin hay que hacer un proceso que si nunca lo habéis visto yo hice un vídeo sobre esto os lo dejo en la cajita de información y esto es una pasada o sea esto es una pasada esto lo que hace es como volver virgen al pelo tratado o sea un pelo que te lo has decolorado o te has hecho una una permanente y lo has dañado o cosas así como que te reestructura la fibra capilar vuelve a unir los puentes de te lo deja completamente reparado une lo que se ha roto y recupera el pelo pero de una manera impresionante y esto pues te lo puedes hacer cuando quieras pero te lo puedes hacer una vez al mes una vez cada dos meses yo no me hago así con una periodicidad sino cuando yo me noto el pelo que necesita un chute me hago me hago lo la plexa y eso y mi madre también como también se tiña y todo el tema no lo hemos estado haciendo las dos con el mismo set y ya hemos gastado el paso uno y ya os digo si no habéis oído hablar de esto os lo dejo en la cajita de información y hasta por hoy que son muchos tenía más pero digo que se va a hacer infinito este vídeo os dejo estos nada más espero que os haya gustado mucho el vídeo que os haya dado ideas si había algo de esto que queríais probar lo que sea y nada que gracias por estar al otro lado de la pantalla nos vemos en el próximo vídeo chao chao